Sí, Darío, era algo que veníamos pidiendo, que nos habíamos estado preparando para esta vuelta, en ningún momento nos sorprendió, porque en realidad era lo que tanto pedimos, que pudieran volver los chicos menores de 12 años a las actividades deportivas, así que bueno, en todo ese marco, ayer pudimos comenzar con los protocolos correspondientes, es muy difícil, ¿cierto?, volver a arrancar, volver a hacer girar esta rueda, que bueno, en buena hora, ¿no?, es como anoche la conclusión que sacábamos, es que más allá de que las actividades deportivas estaban en marcha, pero es como que ayer el club volvió a tener vida, es increíble el movimiento que generan los chiquitos dentro del club, así que bueno, contentos por poder brindarles esto, por poder recibirlos nuevamente con las puertas abiertas para que puedan hacer una actividad deportiva. Carola, ¿y cómo notaron la predisposición? ¿Fue rápida la respuesta de los familiares de los menores de 12 años? ¿Empezaron a acercarse al club, a comunicarse, a preguntar las condiciones? Sí, fue inmediato, apenas llegó el decreto que empezamos a mandarlo vía WhatsApp, enseguida empezaron todas las preguntas, y cuándo volvemos y cuándo empezamos, y bueno, pero fue bastante rápido, si vos pensás que ayer lunes ya pudimos poner todo en marcha, los profesores también estaban esperando esto, así que no hubo que hacer demasiadas cosas, los protocolos estaban preparados, fue únicamente abrirles las puertas, porque era lo que estábamos esperando. Carola, a ver, ¿cómo son esos protocolos? Que son tan difíciles, que hay varias condiciones, por supuesto, muchas cosas individuales, muchas cosas que debe tener en cuenta el club, ¿cómo son los protocolos a grandes rasgos? A ver, el protocolo en grandes rasgos es cuidarlos, es cuidarlos, o sea que los grupos no sean numerosos, que cada chico trabaje en forma individual con sus elementos deportivos, se los recibe, se los recibe, se les mide la temperatura, se les pone alcohol en gel en las manitos, cada uno va con su kit, donde tiene el alcohol en gel, la botellita con agua y la toallita, todo personal, cada uno tiene lo suyo, trabajan pasando por estaciones, o sea, en ningún momento están todos juntos adentro de una cancha jugando un partido, ¿te das cuenta? sino que pasan por estaciones, nosotros ayer les fuimos mandando fotos, fuimos mandando fotos a través de los celulares, para que vean cómo estaban trabajando los chicos, para que los padres también sepan que los estamos cuidando, que los profesores tienen mucho cuidado con eso, en trabajar con un distanciamiento, que cada chico tenga su pelota, si bien es muy difícil mantener una actividad de esa manera, pero bueno, tenemos que adaptarnos, ¿cierto? No es que no estamos más en pandemia, seguimos estando en pandemia y nos tenemos que seguir cuidando y cuidando a los chicos, entonces, si esta es la forma, bueno, hagámoslo de esta manera, ¿cierto? Exactamente, en la medida que, por supuesto, porque esto pasó en toda la provincia, están habilitadas estas actividades en toda la provincia, en la medida de que se hagan las cosas bien, seguramente se irán flexibilizando más las actividades, el tema es no retroceder, ¿no? El tema es cuidarlos, cuidarlos a los chicos, fundamental, para no tener que retroceder, ahora también presentamos protocolo para poder empezar con la colonia deportiva nuestra, la colonia del club, así que bueno, también estamos esperando la respuesta del día de inicio, en que podemos, y apenas tengamos la respuesta, también Darío, le vamos a dar inicio a la colonia, porque nosotros lo vivimos a diario, vemos la necesidad que tienen los chicos, los menores de 12 años, de volver a formar parte de un grupo, si bien es con un distanciamiento, pero están formando parte de un grupo, de un equipo, entonces necesitan esa vuelta a la actividad deportiva, vos imagínate que más allá de pasar 7 meses, son chicos que hoy están con problemas de salud, con problemas de un encierro obligado, no tuvieron escuela, no tuvieron nada, entonces bueno, tenemos que tener mucho cuidado con este regreso, cuidarlos muchísimo, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, y para eso estamos trabajando un montón. Cada uno de los chicos que desea regresar a la actividad, los padres deben ir a la sede, si o si va a haber un proceso de inscripción, no pueden ir directamente a la práctica del deporte. No, tienen que ir a la sede, se tienen que poner cada padre en contacto con el profesor de su hijo, porque el profesor tiene que armar los grupos, o sea, no podemos estar en un horario dando clases, y que lleguen 10 chicos que no estaban previstos, ¿cierto? Hay que ir armando los grupos, los padres pueden, por ejemplo, en el caso del gimnasio céntrico, los padres los dejan en la puerta de la sede, o sea, los padres no ingresan. En el caso del complejo deportivo, los padres ingresan con su vehículo hasta el gimnasio, o hasta la cancha que corresponde, hockey o fútbol, y ahí dejan a los chicos y vuelven a salir, o sea, no pueden quedarse los padres esperando, no estamos habilitados para el uso recreativo del parque. Ayer esa también fue la pregunta de algunos padres, ¿nos podemos quedar a tomar unos mates mientras esperamos a los chicos? No, no se pueden quedar a esperarlos. Llevan a los chicos, los dejan y después los van a buscar, ¿cierto? Pero es para no generar ahí un conglomerado, perdón, de personas esperando a sus hijos. Yo sé que es un enorme esfuerzo, creo que todos somos conscientes de eso, pero bueno, tenemos que cumplir con los protocolos, el protocolo dice eso, el protocolo de la provincia, deben llevar, dejarlos y después retirarlos. Y bueno, así estamos tratando de hacerlo. Perfecto, de modo que si un padre o una madre va a hacer alguna otra actividad al club, algún otro deporte que lo pueda desarrollar, deben ir solos y solas. Sí, 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 exacto. Eso está claro. No podemos, todavía no podemos usar el parque como uso recreativo. Creo que no estamos lejos de eso, pero bueno, hoy por hoy no. Exactamente. ¿Y qué se sabe de la natación? Que falta poco para que de inicio. Bueno, la pileta va a abrir el primero de diciembre. Por ahora, con natación, ya sea con profesor o libre, pero por ahora con natación. De todas maneras, nosotros presentamos el protocolo correspondiente para habilitar la zona de parque. Bien. Con burbujas, pero bueno, la zona de parque. Que cuando salen de la pileta puedan quedarse en el parque. Ah, está bien. Está bien. Con distanciamiento, con burbujas, con determinadas... ¿Cuántos metros, por ejemplo, entre grupo y grupo? Nosotros hicimos, lo armamos con burbujas de goma de dos metros de diámetro cada burbuja. O sea, cada mamá que va con sus nenitos a la pileta va a retirar su burbuja, que es un círculo de goma de dos metros de diámetro, y va a poder quedarse en el parque dentro de su círculo. Y a los dos metros de ese va a haber otro círculo con otra mamá, que también, papá, que van a estar con sus hijos. Familia por familia. O sea, no van a poder compartir las benditas mateadas de la pileta de la tarde, pero de todas maneras van a compartir una sociedad, ¿cierto? Van a poder interactuar con otros chicos, que es lo que no queremos, que los chicos sigan encerrados, Darío. Entonces, de esa manera, ese es el protocolo que nosotros presentamos para pileta. Ese protocolo lo presentan las autoridades municipales, que son quienes deben habilitarlo, autorizarlo. Claro. Exactamente. Bueno, ¿hay alegría, viste satisfacción, viste rostros felices ayer en la reapertura de estas actividades, Carola? Sí, ¿sabés lo que más nos sorprendió? A ver. Que los chicos llegaban, llegaban y se bajaban del auto, iban derecho a hacer la actividad. O sea, a nadie le costó, a ningún chiquito le costó ese despegue de papá o de mamá para ir a hacer una actividad deportiva. Entonces, vos te das cuenta cuánto le estaban esperando, porque ellos entraban corriendo para ir a hacer el deporte. Anoche recibimos un mensaje muy lindo de Claudia Giacone, donde había visto las fotos y nos felicitaba por cómo habíamos empezado la actividad y un poco así en broma, que como ya estábamos organizados y todo, pero estábamos organizados porque realmente lo estábamos esperando. O sea, nosotros estábamos pidiendo y pidiendo que a veces reconocemos que somos muy insistentes y que no depende del gobierno municipal únicamente. Pero bueno, creo que si todos nos unimos y todos hacemos de que toda esta situación de los chicos esté bien cuidada, podemos seguir adelante. Por último, te pregunto, ¿cuál es la situación del jardín, que también estuvieron haciendo gestiones y, bueno, haciéndose oír en esa necesidad de reapertura de los jardines? Bueno, del jardín no tenemos novedades aún. Por lo que vamos viendo, creemos que va a ser lo último que se va a abrir, una de las últimas cosas. Sí vamos a poder habilitar colonia en muy poquito tiempo. Y la colonia la vamos a hacer desde dos años. Entonces, bueno, ahí va a haber una franja que va a abarcar, ¿cierto? No es lo mismo que el jardín, una colonia. No tiene nada que ver la colonia con el jardín. Pero bueno, vamos a tener, de alguna manera también, poder contener a los chicos de dos años. Bueno, pero la apertura del jardín no, todavía no aparece nada de eso. Carola, te agradezco este tiempo y te pregunto en el final cómo marcha lo de la confitería transformada en restaurante los sábados con reservas. Bueno, ese es un nuevo desafío, que si bien no es el gran desafío, pero bueno, nos está ayudando un montón. Venimos, ya hicimos tres sábados, los tres sábados con el cupo que tenemos de gente para poder estar sentado comiendo con el cupo completo. Cerca de 50 personas, ¿no? En total. En total, sí, 49 personas. Y dividido en mesas, ¿de a cuántas personas en cada mesa? Y mesas podemos hacer de dos, de cuatro o de seis. Hasta seis. Seis es el máximo. Pero bueno, más allá de que nos ayude económicamente, Darío también, es como que nos pasa lo mismo, ¿viste? Volvemos a sentir el retorno de la gente al club. La gente esa que va un sábado a la noche a comer, aunque es hasta las doce de la noche, a las doce tenemos que cortar, ¿cierto? Pero de todas maneras, también es el regreso, de alguna manera, de la gente al club. Que eso es un poco la función que también queremos darle, ¿cierto? Ahí también se toma la temperatura, hay un protocolo, ¿no? De ingreso de cada una de las personas, Jarola. Hay una, cuando vos ingresás, tenemos una mesita con alcohol en gel. Y, bueno, ingresan de esa manera, Darío. Pero cada mesa también, con su distanciamiento, o sea, vos vas a comer con tu señora y vos comés con tu señora. No podés comer, unirte a la mesa de al lado. Cada mesa es con su grupito familiar, ¿cierto? Exactamente. Bueno, y seguramente deben ser estrictos los protocolos y los condicionantes, ¿no?, para el tema de las, de las vajillas, ¿no? Y la higiene de agua. Todo, todo, absolutamente todo, toda la vajilla pasada por alcohol. Tratamos, Darío, nosotros queremos que la gente sepa que en este momento estamos trabajando muchísimo más que en otro momento. Claro, por eso lo preguntaba, por eso lo preguntaba. Es el doble de esfuerzo todo. Es el doble de esfuerzo todo. O sea, tratamos de tener el mayor de los cuidados con todo. No quiere decir que no va a aparecer un caso, ¿cierto? A lo mejor va a aparecer un caso porque el coronavirus sigue, seguimos en pandemia, estamos todos corriendo el mismo riesgo. Pero lo que queremos que sepan es que estamos cuidando todo al máximo. Cuidando el tema del restaurante, cuidando el deporte de los chicos. Sinceramente, si va a pasar el caso de un contagio, va a ser porque estamos, en este momento ya estamos todos liberados al azar quién se contagie, quién no, ¿cierto? Exacto. Y también depende... El esfuerzo lo estamos haciendo. Digo, que también depende de la responsabilidad individual, ¿no?, de quienes asistan. También depende de la responsabilidad individual. Y es lo que le decimos a los padres cuando van a buscar la declaración jurada y la habilitación para el deporte. Si alguien tiene dudas de un posible contagio, no lo lleven a los chicos por unos días. O sea, tratemos de cuidarnos. Porque eso también puede pasar, ¿cierto? Esa duda ante un contagio. Bueno, ¿dónde está la duda ante un contagio? No lo llevemos a los chicos. Evitemos ese contacto con otros. ¿Te das cuenta? Entonces, así nos vamos a ir cuidando también entre todos.